Saludamos ya, termáticamente, a nuestro primer invitado de esta noche vía Skype, es Luis Gorrochategui, es historiador, hispanista y tiene un libro, además, tremendamente esclarecedor y altamente recomendable para quien no lo haya leído todavía, La Contra Armada, y al que yo quiero hacer una pregunta que es absolutamente medular. Don Luis Gorrochategui, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Don Luis, no puedo empezar preguntándole otra cosa, en primer término, que no sea por qué esa persistente y constante manipulación de la historia de España, alentada no tanto o no solamente por nuestros enemigos exteriores, sobre todo el imperio, un imperio que nunca fue comparable al nuestro anglosajón, sino también, por lo que ahora llaman los finos o los expertos en este tipo de cosas, por el fuego amigo, por los enemigos de España que los tenemos imbricados en el propio corazón de nuestro sistema, básicamente la izquierda y la extrema izquierda. ¿Por qué la manipulación de la historia de España, Don Luis? Bueno, pues buenas noches a todos y a mis amigos con los que comparto este programa. Bueno, en realidad esto es política, esto es un artilugio político de primer nivel. La llamada leyenda negra no es más que un arma de guerra, un arma de guerra de alcance planetario que tiene como elemento fundamental no solo ya a estas alturas la influencia que puedan ejercer potencias externas a la hispanidad, sino que esta arma de guerra es un arma de tipo psicológico que se ha infiltrado, se ha inoculado, ha llegado hasta el tuétano de nuestros huesos como hispanos. En este momento es como un virus, es como un virus, el virus viene desde el exterior. Sí, pero una vez que inhalamos el virus, pues nos cogemos una gripe y esa gripe ya se produce en nuestro interior. Nosotros tenemos ahora una monumental gripe interna que sí tiene un origen exterior que nos llevaría mucho tiempo analizar, pero ahora precisamente la esencia, la clave de esta arma consiste en la propia malfunción interna de nuestro sistema inmunológico. Es así como debemos, es casi como debemos de entender lo que es la leyenda negra. La leyenda negra, en este caso, que produce estas cosas de las que hablabais en todos los niveles, es absolutamente transversal. No es nada más que el resultado, por un lado, de la propaganda de guerra mantenida durante muchos siglos por muchas potencias, ya que España por muchos siglos fue la primera potencia territorial en casi todo el tiempo, prácticamente casi todo el tiempo que duró el Imperio Español. Su extensión fue superior a la del resto de potencias generadoras de la leyenda negra y sabemos lo que ya sabemos si es evidente, Primera Edemisa Mundial, una expansión absolutamente incompatible y totalmente distinta a las expansiones posteriores del colonialismo del norte de Europa. Esto genera una realidad tan intensa, tan trascendente, esto genera una efigie tan grandiosa que la única manera de combatirla es generar esta leyenda negra, que es el mayor artilucio propagandístico de la historia de la humanidad. Demasiada sombra haría la hispanidad al resto de las potencias, al resto de los modelos expansivos, que no es posible. Vivirían oscuras, tendrían que estar con velas por la sombra que proyectaría la hispanidad. Y así, durante siglos se forjó esta propaganda, que ha ido increscendo, puesto que la realidad hispánica, por muchos inconvenientes, trabas y obstáculos que haya tenido, aunque se haya roto en multitud de pequeñas unidades políticas artificiales, que ahora han generado identidades que ya existían en la época imperial, porque los chilenos eran chilenos, los argentinos eran argentinos, pero formaban parte de una unidad mucho más grande. Esta rotura de esta unidad hispana es imprescindible. Y para ello es totalmente necesario este fascinante artilugio de guerra, que es más poderoso que cualquier armada que jamás haya existido. No debemos, si no, ver este asunto del que estamos hablando como lo que es, como el resultado de la historia de España, la evolución histórica de España y su imperio, la evolución histórica de las otras expansiones territoriales que fueron absolutamente distintas, basadas en la sustitución de los pueblos que había por los nuevos pueblos, la nuestra se basó en la integración, es tan brillante que la única manera de conseguir no achicharrarse es generar esta leyenda negra, y esta leyenda negra tiene como eje fundamental la intrayección en el alma de los pueblos hispanos, en cada uno de sus individuos. Esa es la esencia del alma. Por lo tanto, debemos de visualizarla como lo que es, sin alarmarnos más de lo que sea necesario hacer. Don Luis Gorrochategui, le pregunta el presidente de esta casa, Jesús Ángel Rojo. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Un placer tenerla. Buenas noches, buenas noches, un placer. Es un honor tener un historiador como usted, después de habernos abierto los ojos con ese libro impresionante de la Contra Armada. Don Luis, ¿por qué todos los españoles y todos los hispanos tenemos que celebrar hoy, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, más que nunca, en su opinión? Gracias por la pregunta, don Ángel. Debemos de celebrarlo porque es el Día de nuestra Patria. Porque es el día en que se celebra nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Debemos de celebrarlo porque es nuestro día. Y además es el Día de todos, de todos. Da igual lo que pensemos acerca de esto. Porque la introyección de elementos talumniosos que llevan al rechazo de esta fiesta o de la pertenencia a España no repercute en la esencia hispana de todos los que la rechazan. En ese sentido, debemos de celebrarlo. Es una realidad gloriosa. Ahora mismo, cientos de millones de personas están viviendo dentro de esta cultura o civilización hispana, prescindiendo de las capas conscientes que hayan sido ruidosamente manipuladas, que les lleven a rechazar su propia identidad, aun así, en los estamentos profundos de nuestra psicología y de nuestro alma, de nuestro espíritu. Somos hispanos. Debemos de celebrarlo porque además es una esperanza para el futuro. No se puede mantener mucho tiempo el engaño. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. La propaganda no resiste a la historia. Es demasiado flagrante la calumnia. Es tan flagrante que es absolutamente estrambótica. Y en ese sentido caerá. Caerá. Caerá esa calumnia. Y entonces recuperaremos el orgullo de ser hispanos, lo que nos favorecerá en todos los sentidos muchísimo. Debemos de celebrarlo, don Ángel, porque es nuestro día. El día que celebramos el modelo hispano de expandirse como una promesa para toda la humanidad en un futuro de convivencia y de primestar universal, como se produjo en el Imperio Español durante tantos siglos. Así es. No se puede engañar a todos durante todo el tiempo, don Luis. Gorrochategui ha sido un auténtico honor el tenerlo una vez más en esta casa. Historiador, cuídese. Y feliz Día de la Hispanidad, lo que queda de él, don Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo cortísimo para todos. Y a disfrutar de nuestro día. Pensemos lo que pensemos, porque nuestro corazón es hispano. Muchas gracias. Así es. Nuestro corazón es España.